Tomen asiento, abran bien los ojos, paren oreja y presten atención que ya se viene la agenda deportiva del fin de semana. La actividad de la Liga MX arranca el día de hoy por la noche, cuando Tigres visita el Mazatlán en el Kraken, un duelo en donde los felinos buscarán refrendar el triunfo de media semana para ir escalando posiciones en la tabla general. Y el sábado, con su visa de trabajo en mano y en los escritorios de la Federación Italiana de Fútbol, el exdefensor de Pumas y Rayados, Johan Vásquez, está más que listo para debutar en el calcio italiano, cuando su equipo, el Génova, visite al Inter de Milán. Este duelo podrá usted verlo a las 11.30 de la mañana. Ya por la noche, a las 21 horas con 36 minutos, Monterrey regresa el gigante de acero para recibir al Guadalajara de Víctor Manuel Bucetich, quien está en la cuerda floja. Y pueden ser los propios Rayados quienes le den el último empujón para dejarlos sin trabajo, aunque Chivas suele venir al BBVA a sacar buenos resultados. Este sábado por la noche, Manny Pacman Pacquiao, a sus 42 años de edad, tiene una cita con la historia al disputar el supercampeonato WBA Welter contra Jordanis Ugas en una velada inolvidable, ya que marca el regreso de Pacquiao tras más de dos años de inactividad, ya que con la pandemia y sus obligaciones políticas impidieron que su vuelta fuera antes a los cuadriláteros. Incluso se dice que después de esta pelea regresará la política para buscar la presidencia en Filipinas. Soy Rafael Martínez, esta fue la Agenda del Fin de Semana, nos vemos la próxima.